Dos hombres fueron baleados la tarde de este lunes en Ajalpan, Puebla. Uno de ellos recibió un impacto de bala en la cabeza. Su estado de salud se reporta como delicado, por lo que fue hospitalizado de emergencia en Tehuacán. Ambos son funcionarios del ayuntamiento de dicho municipio. Los dos agraviados se encontraban sobre la calle Francisco y Madero en el barrio de Fátima del municipio de Ajalpan, cuando sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta les dispararon sin mediar palabras. Posteriormente huyeron de la escena. Los vecinos se percataron sobre el hecho solicitaron los servicios de una ambulancia, por lo que arribó personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ajalpan. Uno de los lesionados fue identificado como Andrés N., de 32 años de edad, director de Desarrollo Rural, mismo que recibió el impacto de bala en la cabeza y de manera urgente fue trasladado al Hospital Los Ángeles de Tehuacán. Mientras que el otro funcionario de Ajalpan es Juan Carlos, de 34 años de edad, quien colaboró durante la campaña electoral del actual presidente municipal, mismo que recibió un impacto de bala en el pie.